Este último lunes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se presentó ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y pidió la anulidad de los peajes de rutas de Lima al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Durante la presentación, el burgomaestre capitalino realizó un pedido especial al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, para que intervenga sobre el precio de los peajes y que no sea cómplice de estos cobros. Ante la afectación de la población que tiene menos recursos en Lima Norte. En esa línea, López Aliaga argumentó que Gutiérrez debe defender el pueblo, dado que él sí puede hacerlo y pedir la anulidad en vía civil de una buena vez y no arbitral, ya que por las funciones que realiza y sobre todo por defender los derechos de los ciudadanos, puede declarar anulado estos convenios. Del mismo modo, solicitó al presidente del mencionado grupo de trabajo, Wilson Soto, que haga justicia sobre la anulidad del acuerdo, puesto que se trata de un caso totalmente delictivo, que perjudica a miles de peruanos. Por otro lado, el burgomaestre López Aliaga sostuvo que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha iniciado un proceso en las ciudades estadounidenses de Nueva York y Washington, con entidades importantes como el Departamento de Justicia americano y la Superintendencia del Mercado de Valores, organismos que tienen compromisos de no corrupción con el propósito de poner fin a los peajes de rutas de Lima. Asimismo, la autoridad Edil de Lima cuestionó la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán al indicar que existieron casos de corrupción debido a que Villarán fue evidenciada por el pacto que había realizado con Odebrecht por el cobro de 15 años para dar concesión a la empresa anteriormente mencionada. Consideró que al colocar un peaje en zona vulnerable, generó que las personas integren su presupuesto con el 25% al peaje, pues se debe invertir hasta 15 soles al día por pasar por casetas. Al respecto, la congresista de la bancada de cambio democrático Susa El Paredes respaldó el pedido del alcalde capitalino y aseguró que es un acto justo al declarar y cancelar nulo el contrato de rutas de Lima. Informó Villu Castillo, Radio Santa Rosa.